Música Este video es una versión remasterizada de mis antiguos videos de México en el UCM En este video veremos la historia de México en el MCU También quisiera aclarar que lo que voy a decir en este video son teorías mías, no es nada oficial Antes de empezar quisiera mencionar las únicas menciones de México dentro del MCU En la película del increíble Hulk cuando Bruce Banner pasa por Chiapas para llegar a Estados Unidos En Avengers Endgame cuando se menciona que Clint Barton asesina a todos los miembros de un cartel En Spider-Man Far From Home cuando aún entre comillas elemental destruye la ciudad de Ixtenco en Tlaxcala Bueno comencemos Iniciamos en el año 1945 cuando a diferencia del gobierno de Perú El gobierno de México no dio refugio a los excientíficos de AIDRA Entregándolos a las autoridades estadounidenses En 1946 Wakanda envía espías a México Pasando al año 1962 AIDRA estaba en el proceso de crear un mundo caótico Por lo que causaban guerras, desestabilizaban naciones y creaban crisis Y cuando AIDRA volteó a ver a México se dio cuenta que un partido político llamado el PRI ya tenía crisis al país Por lo que AIDRA solo procuró que el PRI siguiera en el poder Varios miembros de AIDRA se infiltraron en el PRI y en otros partidos políticos para asegurarse que las cosas no cambiaran Inclusive hubo miembros de AIDRA que llegaron a ser presidentes de México Como Luis Echeverría, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari En 1988 los miembros de AIDRA que estaban infiltrados en el PRI orquestaron la caída del sistema Haciendo que Salinas de Gortari ganara las elecciones En 1994 AIDRA orquesta el asesinato de Luis Donaldo Colosio Pasando al año 2012, después de la batalla de Nueva York México envió brigadas de rescatistas para ayudar a la gente que quedó atrapada en los edificios destruidos Pasando al año 2014, varios carteles mexicanos le compran armas con tecnología Chitauri a Adrian Toomes Ese mismo año, cuando Natasha Romanoff reveló los archivos de SHIELD y de AIDRA al público Se revelaron los nombres de los miembros de AIDRA en México En los que destacan el expresidente Luis Echeverría El expresidente Miguel de la Madrid El expresidente Carlos Salinas de Gortari El empresario Emilio el Tigre Azcárraga Y el cantante Joan Sebastián Las autoridades no arrestaron a estas personas porque el gobierno mexicano las protegió Y además la mayoría de estas personas ya estaban muertas o ya tenían una edad muy avanzada Pasando al año 2015, México envió brigadas de rescatistas a Sokovia En ese mismo año, el Chapo Guzmán se fuga de la prisión de alta seguridad El Altiplano Con ayuda de tecnología Chitauri proporcionada por Adrian Toomes Pasando al año 2016, México es uno de los países que apoya los acuerdos de Sokovia En ese mismo año, México hace más inspecciones en la frontera sur Con el fin de encontrar a Steve Rogers Unos meses más tarde, se reveló el negocio de Adrian Toomes Y se revelaron a las personas a las que le había vendido su tecnología Entre ellas, varios carteles mexicanos En el año 2017, el FBI y las Fuerzas Especiales de México Hicieron una operación en conjunto para lograr recuperar las armas con tecnología Chitauri Lograron recuperar la mayoría de las armas Las armas recuperadas fueron llevadas a la bóveda del Departamento de Control de Daños A finales de ese año, un embajador de Wakanda se reúne con el presidente Enrique Peña Nieto Para establecer relaciones diplomáticas entre México y Wakanda Pasando al año 2018, todos los candidatos a la presidencia de México Desaparecen por el chasquido de Thanos Atrasando las elecciones a finales de 2019 Ahora, algunas personas famosas que sobrevivieron al chasquido de Thanos Ahora, algunas personas que no sobrevivieron al chasquido de Thanos Luis Miguel, Vicente Fox Todos los candidatos a la presidencia de la república Los escritores de La Rosa de Guadalupe La disquediputada Carmen Salinas Eugenio Derbez y Cuauhtémoc Blanco Días, semanas y hasta meses después del chasquido Hubo muchos robos y asaltos Pues había mucha conmoción Y la policía o había desaparecido O estaban ocupados en otras cosas Varios carteles aprovecharon el chasquido Para tomar territorios de otros carteles Pues varios o la mayoría de las personas en estos carteles Habían desaparecido por el chasquido Muchas casas quedaron abandonadas Y muchas de estas casas eran vandalizadas También se levantaron los muros de los desaparecidos En los cuales venían los nombres de las personas Que habían desaparecido en el chasquido Todos los estados en el país mínimo tenían uno También se crearon muchos productos audiovisuales Como tv novelas Y hasta un capítulo de La Rosa de Guadalupe Enfocadas en el chasquido Pasando a 2023 Unos jóvenes estaban vandalizando La casa abandonada de AMLO Cuando de repente Eh... ¿Qué está pasando aquí? Todas las personas desaparecidas En el chasquido de Thanos regresaron Regresó Luis Miguel Regresó Vicente Fox Regresaron todos los candidatos a la presidencia de la república Regresaron los escritores de La Rosa de Guadalupe Regresó la disquediputada Carmen Salinas Regresó Eugenio Derbez Y regresó Cuauhtémoc Blanco Ninguno de los candidatos a la presidencia de la república 2018 Repitió su candidatura en las elecciones de 2024 A excepción del Bronco Quien volvió a perder ¿Qué le agregarías a mi teoría? O cuéntame tu teoría en los comentarios También Si eres de otro país Cuéntame cómo crees que es tu país en el MCU Bueno ese fue el video de hoy Si te gustó recuerda suscribirte y darle like Yo soy el Dr. MCU Y recuerda que siempre debes comer frutas